Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davos en Eise. En el día de la fecha, tengo la suerte de decirles que va a venir a este canal de YouTube el señor Ibai Llanos. Hemos hecho un video para su canal, ahora toca para el mío. Ambos videos son similares, aunque son comparando planteles distintos. En este caso vamos a hacer el 1x1 de qué equipo es mejor. Entre el Real Madrid de la BBC año 2014 contra el Barcelona de la MSN año 2015. Voy a explicarles un poquito más de cómo consiste el juego y qué vamos a tener en cuenta con la presencia de Ibai Llanos en el video. Si les gusta, me ayudan un montón dejando su me gusta, suscribiéndose al canal que es completamente gratuito. Y hay mucha gente que ve los videos y no se suscribe, así que si pueden hacerlo lo valoran un montón. Y déjenme en los comentarios qué opinan al respecto cuando vayan a ver el video. Si consiguen con lo que dijimos, si no, siempre desde el respeto y en los comentarios que los leo a todos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la llamada con Ibai Llanos. ¿Cómo andás, Ibai? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien, todo tranquilo. La verdad con muchas ganas de hacer este video porque creo que va a ser muy interesante. De dos de los mejores equipos que ha habido en la historia de Europa, muy probablemente. Sí, bueno, en tu canal hicimos los dos mejores en nuestras opiniones. Y ahora hacemos dos tridentes históricos. MSN versus BBC. Ya tengo la camiseta justamente de la temporada siguiente. A ganar la Champions, como puedes observar, está el parche del Mundial de Clubes. Y puedes creer que este es el último título internacional que ganó el Barcelona hasta el día de la fecha. Mundial de Clubes 2015. Pasó mucho tiempo ya. Sí, claro, claro. Y la última Champions, efectivamente, 2015, que también es la última Champions de Leo Messi. Exactamente. Pero bueno, entonces, tenemos de nuestro lado, o de mi lado, al Barcelona de la MSN. De tu lado, al Madrid de la BBC. Del Barcelona, vamos a arrancar con el famoso uno por uno. Antes voy a hacer una pequeña previa a lo que fue esa Champions rápido y conciso. En pase de grupos, el Barcelona hizo 15 puntos sobre 18. Enfrentó al PSG, al Ajax y al Apoel. En los octavos de finales tocó enfrentar al Manchester City, que era el actual campeón de Inglaterra. Le ganó los dos partidos, un global de 3 a 1. En cuartos tocó enfrentar al PSG, que era el actual campeón de Francia. Y le ganó también ambos partidos con un global de 5 a 1. En semifinales se enfrentó al campeón de Alemania, que era el Bayern Múnich. Que le ganó 5 a 3 en el global, aquel 3-2 famoso en el Camp Nou con los dos goles de Messi. Y en la final se enfrentó al campeón de Italia, a la Juventus. Y le ganó 3 a 1 con ese último gol de Neymar que todos recordamos. Es decir, que se enfrentó al campeón de cada liga de las 5 grandes lías, sacando justamente al de España y ha vencido a todos. Por parte del Real Madrid, hizo 15 de 18 en fase de grupos. En la Champions 2013-2014, que es el once que voy a elegir para quedarme con la BBC. Octavos de final contra el Schalke, 0-4. Nueve goles en total y seis en Alemania. Cuartos de final contra el Borussia Dortmund. Una eliminatoria que se sufrió mucho y que creo que muchos recordarán porque fue prácticamente el debut de Carlos Enrique Casemiro cuando le conocimos por primera vez saliendo del banquillo e hizo una gran actuación. Semifinales contra el Bayern Múnich, 0-4 en Alemania. Con dos de Cristiano y dos de Sergio Ramos, si no me falla la memoria. Dos seguidos de Sergio Ramos. Y la final, Davo, una de las quizá... Bueno, yo creo que la final más famosa en la historia del Real Madrid. Aquella final, Lisboa 2014, contra el Atlético de Madrid. Cabezazo de Ramos, minuto 92, para llevar el partido a la prórroga y para meter tres en la prórroga. Partido que acaba 4-1. Si no tienes el contexto de esa final, Davo, parece una paliza, pero quizá tiene el momento más icónico de la historia del Real Madrid y de Sergio Ramos, porque estuvo el Atlético de Madrid a dos minutos de ganar su primera Champions. Y en el 2016 estuvo a un penal de ganar su primera Champions. A un penal. Increíble. Pero bueno, comenzamos con el uno por uno. Obviamente, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña aclaración. La MSN estuvo en tres temporadas, del 2014 al 2017. La BBC estuvo quizá más tiempo, pero elegimos el mejor momento de ambos. Porque el campeón de Real Madrid, tricampeón de Champions, medio que las últimas dos fueron con Isco, con Bale suplente. En cambio, esta fue la BBC, primera temporada de Bale. Pero creo que elegimos las dos mejores versiones, ¿no? Bueno, arranco. En el arco yo tengo al gran Ter Stegen. Si no me falla la memoria, esta fue su primer temporada con el FC Barcelona. En la Champions atajaba a Ter Stegen. En la Liga Española atajaba a Claudio Bravo. Pero en la UEFA Champions League ha atajado todos los partidos Ter Stegen. A mí no me convence mucho eso de que ataja un arquero en una competición y otro en la otra. Pero al Barcelona le terminó funcionando porque ha ganado en las dos competiciones. Por lo tanto, mi arquero es Ter Stegen, que ha tenido una gran Champions y un gran año. En mi opinión, Ibai, uno de los mejores arqueros del mundo en la actualidad. Uno de los mejores arqueros del mundo hace ya por lo menos ocho años. Tiene unos reflejos increíbles, atajadas casi imposibles, que solamente puede hacer él. Ha tenido temporadas donde ha tirado el carro del Barcelona en la zona defensiva. Ha tenido altibajos como todos los arqueros, pero creo que es un arquero muy constante, muy ganador. Y me animo a decir, Ibai, que es muy poco que tenga una Champions en un arquero como Ter Stegen. Es bastante poco para lo que es Marc-André Ter Stegen. Por todo lo que además en la selección tampoco ha sido tan importante. Es verdad que es curiosa la carrera de Ter Stegen. O sea, es como que le faltan cosas. Parece que merece más. Es cierto, para lo buen arquero que es, parece que le falta más. Sí, sí, totalmente. En mi lado tengo a alguien que no le falta nada porque lo ha ganado absolutamente todo. Iker Casillas. Es cierto que esta temporada se empezó a hablar de la salida de Iker Casillas. Estaba en sus últimos momentos en el Real Madrid. Un portero ya bastante discutido, como pasa en el Real Madrid. Portero que lleva muchos años. Muchos buscaban un cambio que después llegaría con el propio Diego López, aquel debate que tuvieron con Mourinho años atrás. Ancelotti quiso confiar en Iker, pero después de unas temporadas llegó Keylor Navas, que fue sin duda fundamental en el Real Madrid. Esta temporada 2014 no es la mejor de Iker Casillas. De hecho, comete un error para mí importante. La final contra el Atlético de Madrid en una salida de balón que casi le da una Champions al Real Madrid. Ese punto flojo que siempre tiene Iker. Pero sin duda, Davo, que estamos hablando de uno de los porteros con mejor trayectoria y mejor legado del fútbol mundial. Campeón del mundo, campeón de Europa con las selecciones, campeón de Europa evidentemente con el Real Madrid y que todos conocen. Un portero que puede sufrir en los balones aéreos, un portero que a veces tiene malas salidas, pero un portero que a nivel de reflejos y de paradas épicas e imposibles pues tiene highlights y highlights en YouTube sin parar porque era el don que tenía Iker Casillas y por eso le llamaban el santo. Era capaz de parar cosas que parecía que para otros porteros eran imposibles. No hay ninguna duda de que Iker Casillas es uno de los mejores arqueros. No solamente estos últimos años, sino directamente de la historia del fútbol. Yo voy a ser claro y conciso con mi voto, Ibai. Para mí Casillas es notoriamente superior al señor Ter Stegen. Pero esa versión de Casillas y esa versión de Ter Stegen a mí me gusta más la del alemán. Me da la sensación, Davo, que Ter Stegen es como un portero mucho más moderno. Es decir, un portero más alto, muy bueno con los pies, un centrocampista a la portería. Y Casillas es un portero más, no sé cómo explicarlo, más antiguo. De la vieja escuela de los 90. De la vieja escuela. Pero porque también creció con otro fútbol, Casillas. Y que creo que muchos que van a ver este vídeo, Davo, nos cuesta recordar el gran Iker Casillas porque obviamente ha pasado muchos años y Ter Stegen lo tenemos más reciente. Pero creo que hay que recordar a Iker Casillas. Y estoy de acuerdo contigo, Davo. Si nos quedásemos con esa temporada en específico, creo que es claramente mejor la de Ter Stegen porque no fue una buena temporada de Casillas 2013-2014. Estuvo bien la temporada, pero no era el prime de Iker Casillas. En cambio, Ter Stegen creo que entró con mucha fuerza. Yo, como carrera y como portero, me voy a quedar con Iker Casillas. Si fuera por esa temporada, me quedaría con Ter Stegen. Pero yo, Davo, voy a elegir a Iker Casillas. Buenísimo. Yo pienso igual que vos en esto. Para mí, como carrera, me animo a decir hasta que no hay dudas de que Iker Casillas es más que Ter Stegen. Pero en esas temporadas puntuales yo me voy a quedar con Ter Stegen. Y bueno, mi arquero es Ter Stegen. Yo no lo saco. Para mí es un arquero que me gusta muchísimo. La verdad. Actualmente me parece el mejor del mundo directamente. Era Courtois, seleccionó. Yo le pongo a Ter Stegen ahí. Por lo tanto, personalmente, me voy a quedar con Marc-André Ter Stegen. Por más que en carrera Casillas ha sido mucho más, no hace falta aclarar eso. Vamos con el lateral derecho. En mi equipo está el señor Dani Alves. Y en el Real Madrid en esta temporada ya estaba Dani Carvajal, que además fue titular en la final de la Champions. Dani Carvajal que acababa de llegar de sucesión al Bayern Leverkusen. Bueno, es que yo creo, Davo, que aquí no hay tanta discusión. Y si ya miramos la temporada específicamente en sí, Dani Carvajal, como quien dice, acababa de llegar en el Real Madrid. De hecho, a día de hoy sigue en el Madrid. Por lo tanto, ha hecho mínimo 10 años de carrera en el Real Madrid. Y en esa 2013-2014, pues era prácticamente un rookie de 21-22 años que entró con mucha fuerza al Real Madrid, pero se está enfrentando Davo a quizá el mejor lateral derecho de la historia. Probablemente. Bueno, es la misma discusión que tuvimos en el otro vídeo. Porque Dani Alves era el 4 de 2009 y Carvajal 4 del 2017. Y ambos llegamos a la conclusión de que es notoriamente mejor el señor Dani Alves. Consigo con vos en que Dani Alves, uno de los mejores laterales derechos de toda la historia, hay un vídeo de Dani Alves antes de jugar esa final donde está bajando las escaleras eléctricas de una manera muy particular, antes de jugar la final de la Champions. Tuve una grandísima temporada. Un jugador que, como mencioné en el vídeo anterior, se entendía a la perfección con Lionel Messi. Quizá una de sus mejores duplas. Futbolísticamente, un paso por adelante de todos los demás laterales derechos que ha tenido el Barcelona y el fútbol mundial en los últimos años. Entonces, este voto creo que es notoriamente a favor del señor Dani Alves. Después nos toca el turno de la dupla central. Bueno, Sergio Ramos contra Gerard Piqué, ¿no, Dabo? Es un gran duelo también, una pareja histórica aquí en España. Una pareja histórica, dos grandísimos defensores. Pero acá el voto va a ser para el madridismo, en mi opinión. No solamente por ese gol mítico. Sergio Ramos metió el gol en la final, que es el gol que vos mencionaste, que es el gol más importante del Real Madrid en finales. Y también le metió ese dos goles al Bayern Múnich en semifinales. Y si vos ves ese partido, que fue un partido muy importante entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, Sergio Ramos, además de meter dos goles, tuvo un partido impresionante. Salvó todos los juegos aéreos dentro del área. Quizá la mejor serie que recuerdo yo de un defensor o una semifinal, porque ha metido dos goles, más la serie que tuvo. Y creo que futbolísticamente, también yo me termino quedando con Sergio Ramos. Piqué me parece un jugadorazo, técnicamente un distinto. Probablemente el mejor defensor central del Barcelona de esa temporada, porque estaba él, Machirano, Mathieu… Claramente Piqué era el mejor. Pero se está comparando con el héroe de la décima y con el mejor defensor central de la historia del Real Madrid, probablemente. Yo también me quedo con Sergio Ramos. Lo hablamos también en el otro vídeo. Sergio Ramos, para mí, es el mejor central de la historia del Real Madrid. Y como tú decías, Davo, para mí, partícipe claro de cambiar la historia del Real Madrid y de un poco el fútbol, también, entre comillas. Porque yo recuerdo que cuando el Madrid fue a Alemania a jugar las semifinales contra el Bayern de Múnich, parecía que los equipos españoles no podían ganar en Alemania. Hubo años y años donde cada vez que se iba al Allianz Arena era muy difícil ganar. Incluso el Bayern goleaba, el Bayern dominaba. Y Sergio Ramos fue protagonista de un 0-4, que es uno de los resultados más llamativos que ha tenido el Madrid en el Allianz Arena y que le permitió al Madrid estar en la final de la Champions. Y luego, en la final de la Champions, marcó un gol que sirvió para ir a la prórroga y ganar un título que se le resistía al Madrid durante 12 años. O sea, que se quitó un poco esa maldición, entre comillas, de Alemania. A partir de ahí, de hecho, el Madrid ha dominado mucho al Bayern de Múnich, igual que le pasó al Barça los años que tú estás comentando de la MSN, y ganó una competición que se le resistió durante 12 años. O sea, que es un jugador absolutamente fundamental. Ahora tenemos un duelo davo entre Rafael Varane, dupla ya de Sergio Ramos, en la final de Champions 2013-2014, partícipe de este gran equipo con la BBC contra alguien davo que también tiene una gran carrera en el Barça. Ojo, eh. El señor Javier Mascherano, el jefecito argentino, la única Champions que ganó siendo titular. Bah, no, en 2011 fue titular también contra el United en Wembley y la final, recuerdo. Pero en esta temporada ha jugado más y Mascherano, sí, quizás estaba en su mejor momento en su carrera. Venía el grandísimo Mundial de Brasil 2014, que fue de la figura de ese Mundial y de la figura argentina que llegó a la final. Y ahí comienza su temporada en el Barcelona donde termina ganando todo. Claramente no era un futbolista determinante o no era un futbolista que el Barça necesitaba sí o sí para poder ganar porque había otros jugadores más importantes que en el equipo. Pero era titular, jugaba bastante, es un defensor muy aguerrido, un defensor que tiene buen quite, que sabe desplazarse al pie y recuperar la pelota fácilmente sin necesidad de hacer falta. Obviamente, como todos los defensores pegan, pero bueno, es un jugador que en realidad también ha jugado de mediocampista central, ha jugado de 5 y después terminó siendo central porque estaba más lento, pero Javier Macherano ha tenido una grandísima carrera, ha ganado de todo y en el Barcelona jugó muchos años y fue titular en esa temporada. Y esa versión de Macherano a mí me parece mejor que esa versión de Barán. Pero es mi opinión, pero bueno, en mi equipo juega Javier. Bueno, Rafael Barán que acababa de llegar al Real Madrid, hizo un fichaje que fue muy rentable, fue un fichaje relativamente barato teniendo en cuenta el tiempo que estuvo Barán en el Real Madrid, que fueron prácticamente nueve años. Una petición, al parecer, de Zinedine Zidane, que hay que recordar, Dabo, que en esta Champions es el segundo de Carlo Ancelotti. Vaya dupla tenía el Real Madrid en el banquillo. Quizá dos de los mejores entrenadores de su historia juntos, tanto Carlo Ancelotti como Zinedine Zidane. Y que todos conocemos lo que era Rafael Barán. Realmente, en su mejor momento y en su mejor versión, uno de los centrales más rápidos que había en Europa, uno de los centrales con la mayor capacidad para recuperar esos balones a la espalda gracias a su velocidad que otros centrales no llegaban. Un auténtico corregidor de errores era Barán. Era el jugador que corregía muchas veces los errores de Carvajal o que corregía muchas veces los errores de Marcelo. Recordemos que el Madrid tenía dos laterales que en algunos momentos tenían fallos defensivos, sobre todo Marcelo, y tanto Ramos como Barán se ocupaban de decir Marcelo, tranquilo, que ya maquillo yo esta jugada, porque obviamente Marcelo era un jugador muy orientado a la parte ofensiva. Yo me voy a quedar con Rafael Barán, sin desmeditar a Javier Mascherano, que sí que creo que si miramos esa temporada específica yo me quedaría con Javier Mascherano, pero yo me voy a quedar con Rafael Barán. Buenísimo. Estamos quedando un equipo medio disparejo. Después habría que enfrentarlos y ver cuál termina siendo. Vamos a pasar ahora, queridísimo Ibai, lateral izquierdo, ¿no? Creo que acá tenemos dos jugadorazos. En mi caso tenemos al grandísimo Jordi Alba, uno de mis laterales favoritos. A la hora de pasar al ataque un distinto, sabía cuándo dar el pase para atrás para que meta gol Messi, cuándo tenía que tirar el centro, cuándo tenía que enganchar, cuándo tenía que subir, cuándo tenía que bajar. Un buen retroceso a pesar de que se destaque por su faceta ofensiva y por sobre todas las cosas un grandísimo asistidor. También de la mejor dupla de Lionel Messi. No solo en el Barcelona, ahora también en la MLS y un futbolista que a mí me gusta mucho, la verdad. Quizá ha sido Dabo la mejor dupla en la historia de Messi, ¿no? Decías, una de las mejores. Teniendo en cuenta que Jordi Alba es lateral izquierdo, que obviamente no conecta tanto como un Luis Suárez que está de delantero o Neymar, quizá Jordi Alba Messi igual ha sido yo creo el mejor compañero que ha podido tener Messi, que ha estado con grandes compañeros y María la Selección, con gente que ha conectado mucho, pero es que esta conexión Dabo salía sola. Había momentos donde yo creo que podían ni mirarse ni hablar durante el partido que ya sabían los dos lo que iban a hacer exactamente. Coincido, quizá Dani Alves también podría ser, pero es verdad que hay muchos goles de Messi donde Jordi Alba le da el pase atrás y se la deja servida para que… Bueno, servida, se la dejaba fuera del área, pero un tiro así para Messi es un penal sin requerido para otro futbolista. Entonces, era todo mucho más fácil con Jordi Alba, un jugador que he admirado mucho en su momento. En el Real Madrid, el titular de la final de la Champions 2013-2014, equipo que estamos analizando porque estaba la BBC con una importancia muy grande y un jugador que además juega bastante esa temporada y las siguientes temporadas es Fabio Coentrao, el lateral izquierdo portugués que para mí está un poco infravalorado y que tuvo su importancia en el Real Madrid y que fue campeón de Europa siendo titular en el lateral izquierdo. Pero Davo, es verdad que nos vamos a quedar con Marcelo porque esa temporada Marcelo jugó bastante más que Coentrao. Sí que es verdad que había partidos donde la exigencia defensiva debía ser mayor. Carleto le gustaba apostar por Coentrao, que recuerdo que también jugó las semifinales. Pero voy a quedarme con Marcelo como lateral izquierdo porque jugó casi el doble de partidos esa temporada que Fabio Coentrao. Así que tenemos un Marcelo contra Jordi Alba. Yo en este duelo tengo muchas dudas, pero yo Davo me voy a quedar con Marcelo. Me está quedando muy madridista, pero creo que Jordi Alba pierde contra muy pocos laterales izquierdos, prácticamente contra ninguno. Bueno, pues creo que contra el único que pierde probablemente es contra Marcelo. Yo la verdad que en esta también me voy a quedar con el gran Marcelo, de los mejores laterales izquierdos que he visto en mi vida. Ofensivamente también un distinto. Creo que Marcelo a diferencia de Jordi Alba tenía mucho más gol. Es un lateral muchísimo más goleador Marcelo que Jordi Alba. Quizás Jordi Alba más de compacto, más de asociaciones, más de picar al vacío. Pero como jugador considero que si ambos se destacan por su faceta ofensiva, es Marcelo quien saca la ventaja. Así que mi lateral izquierdo también va a ser el brasileño. Y pasamos al mediocampo. El Barcelona tenía de cinco al grandísimo Sergio Busquets. En el Real Madrid esta final la juega Sammy Quedira por una sanción a Xavi Alonso, si no recuerdo mal. Pero voy a contar a Xavi Alonso como cinco del Real Madrid porque juega mucho más que Sammy Quedira. Dos jugadores Davo con alguna similitud pero a la vez con muchas diferencias y que no han acabado nunca de coincidir en la selección porque es que son de diferentes épocas realmente. Aquí Xavi Alonso ya estaba en el final de su carrera y Busquets como quien dice acababa de empezar. Era un Busquets con 22, 23 años en este Barça de la MSN. Es verdad. Una diferencia considerable hay entre Busquets y Xavi Alonso. A eso hay que sumarle que han jugado juntos en el Mundial de Sudáfrica pero es verdad que son dos mediocampistas que pueden jugar sin el otro y van a rendir igual. No es que se necesitaban en un esquema. Ambos de cinco solitarios. Por lo menos en el caso de Sergio Busquets se destaca más. Yo creo que poner a Sergio Busquets de número cinco es limitarlo mucho porque tiene condiciones de sobra para ser el único mediocampista central para que justamente se destaquen los dos. Y creo que lo que tiene Sergio Busquets a diferencia de muchos otros cinco es que además de ser ese mediocampista que haga todo lo que necesite el equipo es un mediocampista que potencia completamente a sus compañeros. Creo que la mejor versión de Xavi la mejor versión de Iniesta en el Barcelona se vio al lado de Busquets. Mismo caso con Iván Rakitic. Bueno, tuvieron la suerte también Pedro y Gabi dos mediocampistas muy completos que en un futuro serán quizá de los mejores del mundo si es que ya no lo son. De jugar también considero que en este caso puntual yo me voy a quedar con Sergio Busquets un cinco que se ha mantenido en la élite del jugo durante años. Ha sido partícipe directo del mejor equipo de todos los tiempos que en el primer es el de Guardiola y además de eso se mantuvo de titular en el Barcelona durante más de 10 años. Lo ha ganado todo y era la pieza inamovible del Barcelona. Entiendo que es más joven que Iniesta y que Xavi es por ese motivo que terminó jugando más tiempo que ellos y nos basamos en los años de calendario no en la carrera. Pero sí es cierto que es Busquets el que termina jugando los últimos años en el Barcelona por encima de los demás. Futurísticamente te lo pude describir mejor en tu video pero a mí lo que más me llama la atención de Sergio Busquets además de todo lo que tiene es la facilidad que tenía para el pase entre líneas. Era un mediocampista que se la da lo sigue haciendo la MLS que entiendo que es más fácil pero lo ha hecho también contra el Real Madrid y contra el Bayern Múnich un mediocampista que si la das en la mitad de la cancha en un toque gira y en otro toque te mete un pase entre líneas y la capacidad de saber cuándo dar ese pase y cuándo no cuándo intentar dar ese pase y cuándo no probablemente tenga muy pocos goles que recuerdes donde Sergio Busquets pierde la pelota y contra el equipo porque él sabía cuándo dar el pase fácil cuándo dar el pase difícil cuándo cubría el balón para mí lo entendía y lo entiende absolutamente todo. Y había Alonso que lo decía un poco antes fue una lástima que no estuviese tanto tiempo en el Madrid porque hubiéramos visto un gran duelo entre Busquets y Xavi Alonso sí que estuvo varias temporadas en el Real Madrid con José Mourinho como dice Davo ya lo que me refería antes también es que los pudimos disfrutar en la selección pero es verdad que como hay tanta diferencia de edad no coincidieron tanto durante sus carreras aquí Xavi Alonso estaba ya prácticamente en el final o llegando a su final y Busquets bueno pues estuvo 10 años más desde ese año en la MSN en el FC Barcelona y aquí Davo yo me voy a quedar con Busquets yo creo que es muy difícil competir en esta posición a Sergio Busquets me pasó también con Casemiro que me quedaba con Busquets y con Xavi Alonso lo mismo no es por quitarle mérito a Xavi Alonso Xavi Alonso tiene una final con el Liverpool que todos la recordamos campeón de Europa también con el Madrid formó parte de la mejor selección española de la historia tiene un carrerón pero hay veces Davo que te enfrentas a otro que no puedes competir oye él es el top 1 y tú igual estás en el top 5 o en el top 7 pero no te da para poder ganarlo para poder elegir en este once que es un poco lo que le ha pasado a Jordi Alba con Marcelo yo tengo Davo aquí como interior izquierdo a un jugador que cambió de posición con Carlo Ancelotti y tuvo que cambiar de posición y lo tuvo que reconvertir a esa posición de interior izquierdo es decir retrasar su posición porque arriba estaba la BBC pero este jugador era tan bueno que Carlo Ancelotti dijo bueno tengo que buscar una manera de que Ángel Di María juegue en el Real Madrid de la temporada 2013-2014 y que Ángel Di María pueda jugar junto a la BBC no obviamente en la misma posición pero sí como interior izquierdo muchas veces al lado de Xavi Alonso un Ángel Di María que fue MVP de esta final de la Champions tú además siendo argentino Davo gol en final de Copa América gol en final del mundo gol en final de Champions siendo MVP algo que es un legado ya para ponerlo entre los mejores jugadores sin duda o al menos con mayor impacto en las finales del fútbol pero que probablemente Davo tú me lo dirás ahora va a competir contra alguien también muy importante bueno Ángel Di María no hizo un gol en final de Champions igual pero sí es verdad que fue el MVP y del lado del Barcelona te voy a decir un futbolista completamente distinto Ángel Di María en cuanto a las características porque Ángel Di María no es mediocampista si bien es verdad que ha jugado en esa posición como vos mencionaste porque no la podían sacar no era mediocampista era más que nada el señor Iván Rakitic el gran infravalorado de ese equipo y el gran infravalorado del Barcelona el eterno infravalorado como mediocampista porque en Croacia le pasa lo mismo en Croacia todos hablan de Luka Modric en Barcelona todos hablan de Iniesta o de la MSN pero Rakitic ha tenido una temporada importantísima ha marcado en la final de la Champions un gol muy trascendente a la Juventus inclusive marca el 1-0 y es un futbolista un midocampista que lo entiende todo tiene una grandísima pegada es un jugador que los partidos importantes los juega muy bien como dije la pegada no solamente afuera sino también una gran definición un buen pase un buen posicionamiento pero también es cierto que Ángel Di María es un jugador que lo tiene todo en esa temporada de Di María no solamente gana la Champions siendo el primer final sino que también gana la Copa del Rey el Mundial que tuvo era de los mejores jugadores del mundo en pleno Mundial recuerdo que la fase de grupo fue un abuso octavos con Suiza fue la gran figura y cuartos con Bélgica lamentablemente se lesionó pero luego de Messi y Macherano me parece que fue la gran figura de Argentina en ese Mundial aunque lamentablemente se lesionó y venía justamente esa temporada en Real Madrid entonces entre Iván Rakitic y Ángel Di María mi voto va a ser para el argentino aunque considero que Iván Rakitic es el mediocampista más infravalorado del Barcelona y de Croacia porque siempre los créditos se los llevan los demás pero él es el que juega siempre y el que responde siempre yo también me quedo con Ángel Di María y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices parece a veces parece que Rakitic es uno más pero es como bueno fue bueno estuvo bien cuando realmente ha formado parte de la mejor Croacia que hemos visto prácticamente nunca y del mejor Barça que ha habido nunca precisamente el de esta temporada campeón de Europa así que mi voto va para Ángel Di María y ahora Davo hay un duelo en la última posición del centro del campo muy importante también que es el gran Don Andrés Iniesta con el gran Don Luka Modric dos mediocampistas geniales considero que ya era quizá la época donde se iba apagando esa luz de Andrés Iniesta Andrés en 2018 se termina siendo el Barcelona en el 2015 si bien no era el Iniesta en el 2009 seguía siendo Andrés Iniesta le hizo un golazo ese año al Real Madrid en el Bernabéu que la clava en un ángulo y era uno de los mejores mediocampistas del mundo sin dudas y creo que ahí se empezaba a crear la figura del gran Luka Modric en 2014 Luka Modric en mi humilde opinión no era lo que terminó siendo años después creo que la mejor versión de Modric se vio quizá en 2017 y 2018 mismo 2022 y la versión de Iniesta a lo mejor se vio antes que en el 2015 pero en 2015 seguía siendo ese jugador distinto creo que Iniesta en el Barça en el 2015 era más importante que Luka Modric en el Real Madrid del 2014 hay una jugada casi Iniesta contra el PSG que termina un gol de Neymar que la guerra de trámite de cancha se pasa a todo el equipo del PSG pero Ibai como si fuesen conos parecía que no se la podían sacar para mi un distinto total con todo el respeto que se merece Luka Modric que verdaderamente lo admiro mucho Luka Modric creo que el tiempo lo va a poner en el lugar que se merece como es muy reciente lo que logró quizá la gente no es consciente pero cuando pasen los Ángeles y se retire va a ocupar el puesto que merece en la historia del fútbol que es de lo más glorioso que se vio pero mi voto es para Andrés Iniesta que es uno de mis favoritos yo mi voto lo tengo que seguir manteniendo porque hice lo mismo en el vídeo pasado es muy difícil este debate de Andrés Iniesta contra Luka Modric Iniesta además para nuestro país tiene una importancia muy muy grande con aquel gol en la final del mundial el jugador quizá pues más importante en la historia de nuestro país en cuanto al impacto que tuvo ese gol en la final del mundo contra Holanda un jugador que lo ha ganado absolutamente todo con el Barça estoy de acuerdo con Luka Modric esta 2013 2013-2014 no era Luka Modric que conocemos hoy en día era un gran centrocampista pero ¿qué le iba a decir a Luka Modric que 10 años después iba a seguir en el Real Madrid quiero agregar algo Ibai mil disculpas que te interrumpa pero es importante decirlo el gol de Sergio Ramos es asistencia a Luka Modric es cierto el córner exactamente creo que fue la jugada más importante de Madrid esa temporada y Luka Modric fue un jugador importante sí no no Luka Modric ya esa temporada en el Real Madrid era muy importante creo que se empezaba a ver que efectivamente iba a ser un gran centro centrocampista para el Real Madrid pero sí que es cierto que lo que hizo en las próximas Champions y el Balón de Oro que consiguió era algo que en ese momento no nos podíamos llegar a imaginar lo que menos nos imaginábamos es que Luka Modric que recientemente ha cumplido 38 años creo que los cumplía de hecho esta semana de septiembre iba a seguir en el Real Madrid eso sí que era algo impensable yo tengo que mantener mi voto como carrera en general si no miro recordemos que no estamos mirando este año específicamente es una mezcla de todo del impacto de ese año con la carrera en general con gustos personales con qué once nos quedaríamos y cuál no yo me voy a quedar con Luka Modric lo dije en el anterior vídeo de AVO siempre hay mucho debate con los cuatro centrocampistas del Real Madrid y el Barça por no sumar a Busquets y a Casemiro porque ya no hay tanto debate pero con los cuatro centrocampistas que son Xavi, Iniesta Modric y Kroos siempre hay mucho debate yo lo sigo manteniendo para mí primero Xavi segundo Luka Modric tercero Andrés Iniesta y cuarto me quedaría con Toni Kroos dejando fuera repito a Casemiro y a Busquets y algo que me gustó mucho que fue lo que dijiste también en el anterior vídeo de AVO fue es que yo si tengo que elegir entre Kroos Modric o Casemiro Iniesta Xavi o Busquets es que me quedo con Busquets Xavi e Iniesta porque no quiero que se separen y muchos madridistas dirán yo entonces me quedo con Kroos Modric y Casemiro porque como unidad como pack como tridente es que no quiero mezclarlos y está perfecto tienen todos los fundamentos para decirlo han ganado todo yo admiro a los seis futbolistas acá estamos viendo quién es mejor no quién es menos malo la gente tiene que entender que decir que Iniesta mejor que Modric o decir que Modric es mejor que Iniesta no es ninguna burrada son dos grandísimos mediocampistas que se han mantenido en la élite durante muchísimos años te terminas quedando más que nada con el que más te gusta al fin y al cabo creo que es más por eso es que yo creo Davo que la gente tiene que entender que tú lo dices muchas veces que ya hay un punto donde son dos tan tan buenos que es casi gusto personal es así es como lo han ganado todo todos son los dos muy buenos han hecho un carrero bueno con quién te quedas no lo sé o sea es muy difícil y ahora viene la delantera que en mi opinión en mi humilde opinión son tres votos para el Barcelona pero si hacemos el debate uno por uno puede ser que no porque hubo un gran Garth Bale en esa temporada un grandísimo bueno Ronaldo ni hablar pero creo que en el número 9 hay una diferencia demasiado notoria si nos basamos más que nada en esos años pero bueno vamos a arrancar con el extremo derecho que el extremo derecho del Barcelona en esa temporada fue el senador Lionel Andrés Messi no hay muchas palabras que tenga que decir en ese año puntual bueno le metió ese doblete al Bayern muy importante el golazo que le rompe la cadera a Boateng el gol a Letric de Bilbao en la final de la Copa del Rey que la guerra detrás de mitad de cancha y se pasa a todos los futbolistas uno de los mejores goles de la carrera el mejor jugador del equipo básicamente todos los partidos si es cierto que hubo un Neymar muy determinante y un Luis Suárez intratable pero como Messi no hay y mi voto es para Messi este es quien está del otro lado o sea vamos a hacer la camiseta pero bueno mi voto es claramente para Lionel mi voto también es para Messi es verdad que aquí estaría compitiendo contra Gareth Bale que ha sido determinante en muchas finales del Real Madrid un jugador que es verdad que ha tenido muchas lesiones un jugador que ha sido muy criticado por el tema del golf recientemente un jugador que ha sido muy criticado también porque costó mucho y ha habido momentos donde ha sido suplente en el Real Madrid esa es la realidad Gareth Bale ha sido bastante suplente en el Real Madrid fuera de las lesiones que ha tenido que evidentemente la han privado y la han quitado de muchísimos partidos curiosamente lesiones que dejó de tener los últimos años de su carrera Gareth Bale los últimos años de su carrera dejó de tener lesiones pero evidentemente ya no estaba en su mejor momento y ya no contaba tanto para Carlo Ancelotti Gareth Bale que parece que no pero ha marcado más de 100 goles con la camiseta del Real Madrid un jugador repito que sobre todo en los momentos importantes ha sido fundamental y que creo que fue un gran fichaje y un gran acierto para el Real Madrid hay madridistas que le tienen gran recuerdo otros no gran recuerdo o no tanto yo me quiero quedar con la gran versión de Gareth Bale evidentemente contra Leo Messi no puede competir pero como tú dices hizo una gran temporada 2013-2014 fue fundamental en esta final que antes yo le he dado el gol a Di María pero no porque el que lo acaba empujando es Gareth Bale así que hay que anotárselo a Gareth Bale que ha metido varios goles en las finales de la Champions y también en esa temporada le mete el gol al Barcelona la famosa corrida contra Bartra en la final de la Copa del Rey correcto en Mestalla que luego dijo Bartra que estaba un poco tocado bueno después tenemos al número 9 Luis Alberto Suárez Díaz su primer temporada de Barcelona logró meterle dos goles en octavo de final al Manchester City de visitante dos goles en cuarto de final al PSG de visitante aquellos dos caños a David Luis un gol muy trascendente en la final de la UEFA Champions League contra la Juventus el gol determinante el 2-1 dos asistencias en semifinales contra el Bayern Múnich en Allianz Arena fue también campeón de la Liga Española en esa temporada campeón de la Copa del Rey campeón del Mundial de Clubes siendo el máximo goleador en una misma edición del Mundial de Clubes metido 5 goles 3 en la semi 2 en la final también ha marcado en la final de la Supercopa de Europa un futbolista que en esa temporada lo ha tenido todo al año siguiente ganó una bota de oro metiendo 40 goles en 35 partidos siendo el máximo asistente también de esta liga inclusive en 2016 Luis Suárez tuvo más goles y asistencias que Messi y Cristiano el único en poder hacerlo en la época de Messi y Cristiano jugando en el Real Madrid en el Barcelona y un delantero que lo ha tenido a todos el tercer máximo goleador de la historia del Barcelona casi 200 tantos y es un futbolista que le encajó perfecto al esquema porque el Barcelona venía de una temporada cuando no había ganado nada 2013-14 ya estando Neymar y Messi en el equipo y el cambio de Luis Suárez de número 9 si es cierto que comienza la temporada con la sanción inclusive comienza de extremo porque Luis Enrique juega con Suárez de extremo en Messi de 9 hasta que un partido puntual que fue con el Atlético de Madrid comete un gol cada uno y se van abrazados los tres en la famosa foto y ahí justamente surge la MSN y creo que lo mejor que tenía este tridente justamente que es por eso que para mí es el mejor tridente de la historia del fútbol es que Luis Suárez en esa época en el año 2015 era en mi humilde opinión indiscutiblemente el mejor 9 del mundo y era el peor de los tres o mejor dicho el no tan bueno o el menos bueno la gente lo va a entender no es una crítica a Luis Suárez menos se la voy a hacer yo pero para que se entienda lo que era ese tridente y bueno a esto expliqué lo de Luis Suárez para mí este voto también va para luz bueno Karim Benzema Dabo yo creo que todos sabemos lo que es Karim Benzema segundo máximo goleador en la historia del Real Madrid máximo asistente en la historia del Real Madrid tiene una historia muy peculiar Karim Benzema yo creo que todos sabemos cuál es que durante la época de Cristiano Ronaldo durante la época de Gareth Bale durante la época de Gonzalo Higuaín Chicharito Adebayor Ángel Di María Mesuto Zil James esos jugadores que aportaban muchos goles que daban muchas asistencias el propio Isco Alarcón pues Benzema no acababa con grandes cifras goleadoras es cierto que Benzema va mucho más allá del gol él dijo yo juego para los que saben de fútbol sin duda Karim Benzema es un jugador diferente un jugador que que hay que dejar la estadística al lado para hablar de él pero también es cierto que Karim Benzema tuvo malos momentos en el Real Madrid y sobre todo de cara a gol yo creo que tuvo momentos de baja confianza hubo una liga donde solo acabó metiendo seis goles y ya no solo que meta seis goles sino que Benzema fallaba ocasiones de gol muy claras está claro que Benzema hubo un momento en el Real Madrid donde no tuvo mucha confianza muy criticado también siempre por la prensa y parecía que todos los años Karim Benzema iba a salir del Real Madrid la realidad es que acabó siendo capitán la realidad es que acabó jugando en el Real Madrid 14 años la realidad es que fue el líder y el capitán de probablemente la Champions más épica de la historia del fútbol y por supuesto del Real Madrid donde para mí fue el absoluto protagonista junto a Thibaut Courtois sin quitarle mérito a Vinicius que también creo que estuvo muy bien pero sí que es cierto siento que la 2013-2014 y esos años de dominio de Luis Suárez Davó Karim Benzema no estaba en su mejor versión yo creo que todos coincidimos que a partir de 2018 fue cuando Karim Benzema pues perfectamente era el mejor 9 del mundo perfectamente fue merecedor de un balón de oro pero antes de 2018 Karim Benzema era un gran delantero era un gran jugador y no quiero quitarle mérito porque yo siempre he querido a Karim Benzema aunque he tenido mis momentos de no poder más con él pero es que está compitiendo contra Luis Suárez un jugador que precisamente el mejor momento de Luis Suárez o los mejores momentos de Luis Suárez no fueron los momentos tan buenos de Benzema y cuando Luis Suárez ya se fue del Barça llegó el mejor momento de Karim Benzema entonces han ido un poco cada uno en su momento ¿no? Sí también es cierto que la mejor versión de Karim Benzema se dio 8 años después de la BBC en mi opinión ¿no? porque esto estamos hablando de 2014 y su mejor versión fue 8 años después la mejor versión de Luis Suárez son opiniones puede ser el Ajax que metió más goles que partidos la del Liverpool que había una bota de oro la de mí a Barcelona pero en esa época Luis Suárez ya era el mejor nuevo del mundo y bueno por ejemplo la final de Champions de Lisboa que están recordadas por el madridismo Karim Benzema es el primer cambio del Real Madrid está en el minuto 70 por Álvaro Morata esto habla también del nivel de Benzema en esos años creo que por eso también considero que el tridente del Barça es mejor que el tridente del Madrid porque la MSN era Messi Suárez y Neymar cada uno era demasiado importante en cuanto a lo estadístico a lo futbolístico a que se complemente entre sí para que el equipo funcione y creo que en esa temporada puntual del Real Madrid fue Cristiano Ronaldo y Gareth Bale pero más que nada Cristiano Ronaldo tirando el carro y la mejor versión de Benzema se vio como siempre digo bastantes años después incluso recuerda que el Madrid esos los próximos años llegó a juntar en el banquillo o en la plantilla Álvaro Morata James Isco Benzema o sea era un equipo muy muy completo más allá de la BBC que había esas imágenes míticas del Madrid con Isco James Morata en el banquillo que era un banquillo que a lo mejor aportaba 25 o 30 goles o sea está claro que el Madrid siempre ha querido tener un gran delantero además de Benzema porque había no sé si una falta de confianza pero necesitaban otro gran 9 siempre lo han tenido hasta que en 2022 Benzema fue balón de oro así que yo creo que tiene razón yo me voy a quedar en este caso a pesar con todo el dolor de mi corazón y más en la temporada 2014-2015 me voy a quedar con Luis Suárez para que además no me digan que soy demasiado madridista voy a intentar ser lo más objetivo posible me alegro que así sea para mí es un voto claramente para Luis Suárez y después tenemos a Neymar Jr que mostró una versión escandalosa en esa época con Cristiano Ronaldo yo me voy a quedar claramente acá con el brasileño con Neymar no mentira me voy a quedar chiste chiste no se enojen no broma no me voy a quedar con Cristiano Ronaldo dos santos sabe y yo tampoco tengo muchas dudas esa champion de Neymar de todas maneras metió gol en todas las fases en octavos en cuartos en semis en la final brilló dentro del campo en esa época era el tercer mejor jugador del mundo Neymar Jr luego de Messi Cristiano Ronaldo justamente ha sido un futbolista que ha enamorado a cualquier futbolero por momentos Neymar Jr dentro del campo hacía cosas que ningún otro futbolista podía hacer en el Messi claro está que tanto Messi como Cristiano en cualquier debate van a estar por encima de cualquier futbolista que se les pueda decir de esta época que han sido los dos que más diferencia marcaron y por eso mi voto es para Cristiano aunque dicho sea de paso en esa Champions se convierte en el jugador con más goles en la historia de una sola competición hizo 17 goles ni basándonos en esa temporada puntual Cristiano Ronaldo puede perder creo que donde lo analices es un punto claro para Cristiano Ronaldo ni hace falta que lo justifique por más que Neymar obviamente ha sido un jugador que nos ha enamorado a todos tú lo decías Neymar ha sido un jugador que ha sido determinante que ha sido diferente que lo ha ganado todo que ha hecho grandes Champions que ha hecho grandes actuaciones pero era el tercero mejor del mundo porque ha coincidido con Cristiano Ronaldo y con Leo Messi quizás sin ellos dos Neymar a día de hoy tendría dos balones de oro pero la realidad es que coincidió con Cristiano Ronaldo y con Messi y evidentemente estamos hablando de palabras mayores la Champions 2013-2014 de Cristiano Ronaldo es una auténtica salvajada Mr. Champions para mí el hombre más decisivo de la historia en esta competición es su competición la Champions League dos Santos Aveiro la van a llamar y yo me quedo también con Cristiano Ronaldo estuve hace poco con Neymar espero que no se enfade pero estoy seguro que él es cierto vi tu foto con Neymar espero que después de esto te mande un mensaje Neymar si me está viendo te amo hermano te amo bueno yo creo ellos son los primeros que son conscientes de que de estas cosas y Cristiano Ronaldo son palabras mayores creo que mi once dado ha quedado con Iker Casillas en portería Dani Alves en lateral derecho Ramos Barán Marcelo Busquets Ángel Di María Luka Modric Cristiano Ronaldo Luis Suárez Lionel Andrés Messi buen equipo Ibai te imaginas Cristiano y Messi puntas sería una locura una salvajada mi niño quedo con Ter Stegen en el arco mi número 4 es Dani Alves mi dupla central Sergio Ramos con Javier Macherano mi lateral izquierdo es Marcelo en el medio campo puse a Ángel Di María con Sergio Busquets y Andrés Iniesta y en la delantera Cristiano Ronaldo por un lado Lionel Messi por la otra y Luis Suárez de número 9 entrenador quien va a dirigir esto ni Davo ni Ibai tiene que dirigir o Luis Enrique o el señor Ancelotti para mí este voto está bastante claro Ibai creo que Carleto sacó una ventaja por encima es el único técnico en salir campeón de las 5 grandes ligas y el que más champion ganó la historia es increíble eso sinceramente es que para mí Carlo Ancelotti a lo mejor solo pierde contra Pep Guardiola como mucho José Mourinho o quizás solo Pep Guardiola contra Carlos Bianchi perdió una final intercontinental en 2003 Boca Mila Carlo Ancelotti el legado que tiene como entrenador es una auténtica barbaridad está además otra temporada ahora mismo en el Real Madrid veremos a dónde llega porque siempre al Madrid se le da por muerto ojo no amplíe su legado yo también me quedo como entrenador con Carlo Ancelotti soy fan de Luis Enrique recordemos el hombre del tributo del Barça fenómeno total pero sí yo me quedo con Carleto varias dudas en este once la verdad que en la posición de Modric Iniesta podríamos debatir durante horas sobre todo además Iniesta siendo español y lo que ha significado para nuestro país sin duda que ese gol le da un factor emocional importante pero Luka Modric para mí es Dios está por encima de casi todo y sobre todo en la portería en la portería es verdad que si nos quedásemos con esa temporada es que tendría claro que mi portero sería Marc-André Ter Stegen pero no quiero ser injusto con Casillas y olvidar lo que ha sido un portero campeón de Eurocopa del mundo Champions y titularísimo en todo entonces quiero acordarme del Casillas de 2008 2010 2009 2007 porque es verdad que justo ya aquí dabo Casillas bueno es que se fue del Real Madrid entonces ahí tengo la duda de poner a Ter Stegen porque Ter Stegen es un fenómeno en estos últimos años probablemente durante algunos momentos mejor portero del mundo junto a Thibaut Courtois a veces uno a veces otro ahora Courtois ha lesionado ahora es Ter Stegen Courtois también para mí ha sido el mejor portero del mundo por momentos muchas veces pero tengo muchas dudas a la portería voy a seguir manteniendo de querer Casillas pero es una posición que más concretamente ya en esta época del Madrid y del Barça yo es que me quedaría con Ter Stegen pero quiero darle valor a lo que es Casillas en general como figura y en su carrera claro bueno lo que te pasa a vos con Casillas en cuanto a querer darle valor es lo que me pasa con Ter Stegen en qué sentido en que por momentos siento que Ter Stegen es un arquero infravalorable por la carrera que tuvo en el sentido que pudo haber ganado mucho más o mereció ganar mucho más de lo que ganó la Champions 2019 de Ter Stegen que pierde en semis en Anfield es impresionante esa temporada era Messi Ter Stegen Luis Suárez por momentos más 8 es una locura lo que tiró el carro y lamentablemente no se le dio su selección fue suplente del mejor arquero de todos los tiempos y vengo a reivindicar su figura porque su primer temporada en Barcelona ganó todo un fenómeno un fuera de serie la atajada a Lewandowski en la semifinal de Champions en la Lanzarena en Mítica en la línea y reitero lo que dijo al principio del vídeo creo Ibai que en esta discusión por así decirlo si bien yo me quedo con Ter Stegen y vos con Casillas coincidimos en todo porque ambos creemos que el Ter Stegen de 2015 con el Casillas de 2014 es más Ter Stegen y ambos creemos que en carrera Iker Casillas es más que Ter Stegen inclusive por diferencia pero bueno como yo priorizo más que nada lo que era en la versión de estos dos equipos y vos más que nada lo que conlleva la figura cada uno tiene su selección y cada uno tiene su equipo pero la verdad que si vos me vas a el Casillas del 2014 y al Ter Stegen en el 2015 yo prefiero quedarme con el Ter Stegen en el 2015 y luego no hay mucho más por hablar así nos quedaría cada uno de su equipo fue un gran debate mi pregunta es si se enfrentaría el Barça de la MSN contra el Real Madrid y la UBS es que casi que se enfrentaron porque uno fue en 2014 otro fue en 2015 te iba a preguntar quién ganaría yo creo que el Barcelona pero porque bueno el Barcelona al Real Madrid en esa época más que nada les solía ganar los clásicos recuerdo un 0-4 en el Bernabéu en 2015 en 2014 también han ganado en el Bernabéu 4-3 en 2019 con un gol de Rakitic logran 4 autoras consecutivas por liga en el Bernabéu la verdad es que ha sido una época muy gualado este partido sería muy gualado vaya dos equipos tuvimos en España España era el centro del fútbol mundial todo el mundo quería ver este Barça si vos ves lo que es el Barça Madrid 2010 tenés a los dos mejores entrenadores del mundo a las dos mejores plantillas del mundo con diferencia la liga española era todo todo el mundo la quería ver ahora creo que bajó mucho su nivel porque los mejores del mundo casi que no están ahí el mejor jugador de la liga española hoy en día me animo a decir que es Vinicius Junior que en mi opinión es top 5 mejores jugadores del mundo yo a Vinicius lo tengo muy arriba Ibai es un fenómeno para mí Vinicius es no no pero con todas las letras todo lo que se bancó para rendir al Real Madrid es todo para mí Vinicius pero bueno en fin para no irnos de tema así nos quedaría los equipos señor Ibai Llanos en los comentarios invitamos a la gente analícenlo en la versión de esa temporada lo global como ustedes decían y después comenten si les gustó el video si les gustaría que hagamos otra colaboración dejen en los comentarios que les gustaría que hagamos precisamente si quieren que hagamos otro video digan hablemos de fútbol argentino fútbol español que esto que lo otro y la verdad Ibai te agradezco mucho por estar acá presente en mi canal para mí es un honor tenerte yo siempre he dicho en el stream que sos uno de los streamers más importantes de habla hispana del mundo quizá hubo un malentendido por la gente que cree que acá hay una disputa o algo pero eso claro está que no es así entiendo que el fútbol quizá no es tu tema principal en los streamers porque abarcas bastante más temas pero sí es cierto que sabes bastante de fútbol y más que nada el Real Madrid que sos hincha de ese equipo yo te agradezco esta charla la verdad que ha estado muy interesante sobre todo porque lo intentamos hacer bastante serio y dentro de nuestra objetividad que sabes que a veces en Twitch hablamos de empezamos a hacer locuras sobre fútbol y la gente se calienta y demás así que me ha gustado mucho recordar estas dos grandes plantillas te agradezco la invitación y que la gente nos diga si en algún momento quieren que hagamos otra colaboración con otro tema se puede dar viene año de Copa América viene año de Eurocopa bueno y vienen final de Libertadores empieza la Champions League en fin hay muchas cosas por delante sería muy lindo que Argentina ganar en la Copa América España-Eurocopa y jugar una finalísima sería hermoso eso sí por parte de España yo creo que hay que tener mucha fe pero vamos a confiar vamos a confiar nunca se sabe sería increíble los esperamos los esperamos bueno y bye gracias de verdad nos vemos en un próximo video gente dejen su me gusta suscríbanse chao gente chao gente